1985, un año que puso a la Argentina en el foco de todo el mundo. En ese momento en el que estábamos haciendo historia, como ningún otro país lo pudo hacer antes. Juzgar a una dictadura militar, sentarlos en el banquillo de los acusados cuando hacía apenas dos años que habían dejado el poder. La Argentina de aquel 1985, que fue reconstruida en una película maravillosa, conmovedora, muy sensible, en la que aparece esta figura central, la de Ricardo Darín, representando al fiscal Julio Estrasera. Pero es un héroe muy humano. Es un héroe con todos los condicionantes, los valores, y la mirada que pudimos reconstruir desde la historia y tantos otros protagonistas que resultaron fundamentales para que aquel alegato final inspirara uno de los hechos más maravillosos de la historia nacional. Vamos a hablar de la película y de lo que significa volver a recuperar ese estado de memoria permanente, porque el nunca más es eso. Es la construcción permanente para que no vuelvan a ocurrir episodios como en la noche más larga de los argentinos. Y vamos a sumar a este análisis al abogado, asesor de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, el doctor Daniel Olartecochea. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, cuando veía estas imágenes, usted ya ha visto la película, la ha disfrutado, me imagino que se ha conmovido mucho. ¿Qué le representa ver a Argentina en 1985? Y la verdad que fue una conmoción ver una película tan bien hecha, sobre unos hechos tan destacados, que tuvo repercusión en todo el mundo, porque evidentemente estamos hablando de un juicio que, a mi criterio, es superior al de Nuremberg, en el sentido de que aquí fueron los jueces naturales, el fiscal natural, es decir, la propia justicia que ya existía, quien juzga a los comandantes, a los gobiernos de la dictadura, cuando Nuremberg fueron jueces ad hoc de distintos países, de los países ganadores, que constituyeron un tribunal para juzgar a los criminales de guerra nazi. Por lo tanto, es un hecho único y trascendental en el mundo, como ejemplo, y en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Esto es lo que entiendo. A mí me conmovió. Realmente me conmovió porque se ven imágenes muy fuertes, se ven imágenes tremendas, y es una película... Es una película. Partamos de esa base, con todas las críticas que puede contener una película. No se puede ampliar y decir que en una película pongo todo. Pero yo creo que todo lo importante está, aunque pueda faltar cosas. Claro, porque hay también una intención de que se convierta en un documento histórico, casi de manual, ¿no? Y en realidad es una película. Es una... Lo señala al comienzo, ¿no? Está inspirada en hechos reales, pero no deja de ser... Ahí lo vemos, ¿no? Inspirada en una historia real, pero no deja de ser una película. Y lo que pensaba, doctor, es lo difícil que resultó al comienzo. Ahí veíamos algunas de las imágenes de cuando la jerarquía militar de entonces decía, bueno, acá no pasó nada, esto tiene que ser juzgado por un órgano militar, aquí se actuó bajo una guerra, punto, chao, ¿no? Y ahí es cuando empiezan los integrantes de la Cámara de Casación y el propio fiscal Estrasera asumir un rol que era inimaginable y en el que había muchas sospechas. Che, no nos estarán haciendo una cama, no estará esto siendo parte de algún entretelón que no se termina de abril, ¿no? Sí, sí, tenía muchas incógnitas. Ya se lo dio al propio fiscal, bueno, a Darín, pero en este caso el personaje de Estrasera, en la cual tenía muchas dudas, las conversaciones de Estrasera con su compañera en su casa, en la cual creo que esta actriz que hace de compañera de Estrasera está muy bien el papel, cómo lo desarrolla, cómo lo desempeña y los consejos que le da y él deposita en ella todas sus inseguridades, que son tremendas, por un lado. Y por otro lado los diálogos que tienen los propios camaristas también son tremendas, porque se están preguntando qué estamos haciendo y es correcto lo que estamos haciendo y puede ser, y esto lo podemos hacer en este momento, se preguntan entre ellos, se miran y se preguntan. Es tremendo. Y esa construcción muy humana del fiscal Estrasera, de sus virtudes hasta de sus miserias, o de lo que pudo y lo que no podía hacer, no es una mirada hollywoodense, esa que convierten a los héroes de la película casi que en un Superman, alguien que no tiene puntos débiles. Acá es el ser humano que debe confrontar con el episodio más importante de la historia judicial de la Argentina. Claro, o sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un fiscal de Cámara, o sea que es un puesto alto, pero un fiscal en definitiva que de golpe se encuentra con este juicio en la cual se va a juzgar al cabo de dos años a la dictadura militar y a todas las atrocidades que se habían cometido, que además hay que tener en cuenta que en aquel momento no se sabía mucho, se sabían cosas ya, pero no se sabía mucho. Había que reconstruir las pruebas. Exacto. Y fue un proceso muy complejo porque en la película, y los convocamos a quienes no la hayan visto, a que particularmente presten atención a cómo se conforma el equipo alrededor de Estrasera, porque la verdad es que la estructura judicial que había quedado después de la dictadura la define la película como muy facha. Era una estructura que estaba muy relacionada con los sectores más conservadores porque el resto desapareció, se exilió, tenía un rol todavía muy secundario, ¿no? Sí, sí, la selección, la escena aquella de la selección en el teatro con aquel amigo de Estrasera que lo ayuda a seleccionar a la gente joven que lo iba a acompañar porque él, una de las condiciones... ¿Le buscaron chicos porque no podían...? No podían hacer otra cosa y chicos que estuviesen comprometidos con unas ideas determinadas que no eran precisamente ideas políticas, sino que eran ideas de justicia. Efectivamente. Y eso es lo que termina de detectar ese personaje que desconozco el nombre del actor, pero que es un personaje central, a mi criterio, en la película, porque es genial los diálogos que tiene con Estrasera desde todos los puntos de vista y es genial las preguntas que hace en la selección de esa gente, chicos y chicas, de que actúan como asesores e investigadores de Estrasera. ¿Qué significó para usted, doctor, como hombre de la justicia, aquel alegato? El alegato es extraordinario desde el punto de vista de que se hace... Es jurídico, evidentemente, como alegato, pero también es humano. En el sentido de que una vez demostradas las atrocidades que se probaron durante el juicio, demostradas esas atrocidades, eso quería decir que esto tenía continuidad. Tenía continuidad en el sentido de que se tenían que demostrar muchas más atrocidades. Y esto lo sabía el pueblo, y lo sabía la gente, lo sabían los familiares, lo sabían los amigos de la gente que lo había sufrido, tanto la desaparición como el exilio político, como el preso político, como las represiones, todas esas cosas, todo eso se sabía. Pero estaba ahí abajo. No se hablaba de eso. No se hablaba en absoluto de eso. Y el valor inconmensurable que tuvieron aquellos, y sobre todo aquellas, que contaron por primera vez lo que debieron padecer. Porque eso provocó un cambio social. Al principio era todo muy técnico, muy formal. Cuando comienzan a hablar las víctimas, se produce un vuelco, ¿no? En la mirada y en la percepción de una mayoría que no podía creer que estuviera ocurrido. Claro, o sea, el detalle de aquella madre que tiene a su hijo en un falcon tirada en el suelo, pidiendo por favor de que la ayuden, que la ayuden, porque va, en ese momento, ya estaba pariendo, y que se ríen, y que la escupen, y que la tocan, y todo lo demás. El relato ese es tan estremecedor, y fue real, y fue cierto, y tiene nombre y apellido ese testigo, ese testimonio. Sí, los testimonios son sacados de nunca más. Sí, 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 eso está claro. Ocurrieron en el juicio. Exacto. De tal manera que, bueno, claro, son cosas que llegan a la fibra íntima de la gente. Esto es evidente, no hay ninguna duda. Y entonces, esto cambia, va cambiando a todos, incluido el tribunal, incluido el propio Estrasera, en cuanto a las barbaridades que se habían cometido. Es decir, si a una señora que está prácticamente por parir, se le da ese trato, ¿qué es lo que habrá pasado con el resto? Con los detenidos, de que estaban en centros clandestinos de detención, con la gente que, si no estaban en centros clandestinos de detención, estaban en las cárceles. ¿Qué habrá pasado con todo eso? Esa era la pregunta de aquel momento, y era una pregunta real y cierta. Y además, hay que tener en cuenta de que en ese momento, como organismo de Derecho Humano, estaban madres y abuelas de Plaza de Mayo, y que dieron un empujón tremendo a que todo esto se hiciera. Esa lucha es inmensurable. Es tremenda esa lucha. Fue la guía moral. Claro, claro. Esa lucha es una lucha antidictatorial, porque es una lucha que comienza en la dictadura. Sí, claro. Dentro de la dictadura. Entonces, es un ejemplo para todos nosotros, esa lucha que se dio, y hoy todavía siguen con más de 90 años prácticamente todas, y todavía siguen con el pañuelo y todos los jueves, y dando opiniones. Y el juicio justo que no tuvieron las víctimas, ¿no? Porque si algo se valoriza en lo que ha significado el juicio a las juntas, es que no hubo una condena unánime, no es que estaba la condena firmada previamente, ¿no? Muchos de los dictadores fueron absueltos. Fueron absueltos. Algunos tuvieron menor cantidad de años, sí, en Videla, Macera de Agosto, y fueron los que se llevaron la perpetua. Pero muchos de los dictadores que estaban sentados así, resultaron absueltos. Lo que habla del valor del proceso, ¿no? Que se cumplieron las garantías para quienes habían cometido la represión. Claro, claro. Es decir, por eso digo que yo valoro muchísimo lo que nosotros llamamos el juez natural. O sea, el juez que toca. No es que se constituyó un tribunal ad hoc a propósito para este juicio en concreto, se tomó un fiscal de otra Cámara o de otra jurisdicción por sabiendo de que era un fiscal fuerte, sino que lo que se hizo fue precisamente el juez natural, el fiscal natural, y estos son los que juzgan. O sea, de que el proceso es completamente legítimo y legal. Las dos cosas. Claro, esto, ninguna de las víctimas de la dictadura tuvo este proceso. Nunca, nunca. Nunca pasaron por un proceso judicial. ¿Por qué es importante, doctor, que esta película la veamos todo? Porque muchas personas nos planteaban, y en los comentarios posteriores a la proyección del film, que debería llegar a los colegios, que la deberían ver las nuevas generaciones, que debería formar parte de un sentido colectivo. Bueno, está nominada al Oscar, y esto seguramente también le dará un impulso, aunque las salas están llenas cada vez que se proyecta. ¿Por qué cree que es necesario que se convierta en un documento social, colectivo? Porque creo que las nuevas generaciones no terminan de valorar, y no es una crítica, simplemente es el tiempo que ha transcurrido, no terminan de valorar lo que significa la libertad. Es decir, hay que tener en cuenta que en aquella época la reunión estaba prohibida, la opinión estaba prohibida, las discusiones en clase o en la cátedra estaban prohibidas, la discusión sobre género estaba prohibido, los derechos de la mujer estaban prácticamente prohibidos. Entonces, había tantas prohibiciones que resulta de que hoy se toma como normal lo que en aquella época no lo era, y en absoluto estaba todo prohibido. Había dos sociedades, una que iba por arriba, la que salía en la tele, la que quería mostrar la dictadura, mostraba una sociedad que parecía que estaba todo perfecto, y después había otra por debajo, que era un desastre. Y era un desastre desde el punto de vista humano, y era un desastre desde el punto de vista económico, porque estaba el proyecto económico neoliberal tremendo, que dejó a la Argentina en un muy mal estado. Sí, y que fue el verdadero motivo por el que sucedió la dictadura. Siempre hay una motivación económica la que impulsa a este tipo de situaciones que llevaron a la noche más larga de los argentinos. Bueno, la convocatoria es para ver Argentina 1985. Yo me quedo mirando mucho los rostros, las caras, cada vez que voy a ver este tipo de películas y demás, y la verdad es que también es una representación social lo que significan las personas que van a ver la peli, y cuando salen se quedan seguramente con una mirada muy reflexiva de lo que nos deja esta película. Tan necesaria, tan bien actuada, tan conmovedora, tan sensible, y que nos lleva a un momento que posicionó a la Argentina en un lugar histórico mundial. Doctor, quiero agradecerle muchísimo. Sí, yo convoco, permítame, yo convoco también a que la vean. Yo voy a hacer todo lo posible para que esta película, en lo posible, dentro de mis limitaciones, para que esta película sea vista en los colegios, pase en la televisión pública, porque yo creo que es de obligado cumplimiento verla, a la película, independientemente de la orientación política, yo creo que es muy importante que se vea, por la mayor cantidad de gente posible, para que valoremos hoy lo que tenemos, la libertad, que es muy, muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente. 1985, un año muy particular, muy especial para la vida de los argentinos y argentinas. El año en el que una dictadura estuvo sentada en el banquillo de los acusados, y una búsqueda de justicia durante el gobierno, la presidencia de Raúl Alfonsín, para que las bases del Nunca Más estuvieran sustentadas en las condenas a quienes cometieron las peores atrocidades. Es una película indispensable.